Bueno, nos escribe una compañera, que bueno, Adriana Ton, de Bogotá. Hola, me encuentro desesperada por la manera en que me ponen a hablar y por las huevonadas que me pone a hacer y decir un tal cabeza y miembro. Quiero que veas el video. ¿Ves a ver lo que pasa con nosotras cuando nos empurrecemos? Bueno, hay algo que como que no te agrada. O sea, tú eres demasiado exigente, Víctor. O sea, uno de sus grandes defectos es ser un perfeccionista. Yo te he dicho tantas veces. No seas tan perfeccionista, Víctor. Estás en un país de mierda. ¿Para qué te ensañas? ¿Pierdes el tiempo? ¿Para qué insistes y persistes en algo así, Víctor? Estás agando en el mar. Es un pichadero de moscos. Esto es un cagadero. Adriana tiene su estilo. Me parece que es demasiado exagerado. Y con respecto al por qué soy perfeccionista y sigo en este muladar, creo que podemos sacar buenos talentos. Y por eso somos los mejores a nivel Latinoamérica y Centroamérica en actuación y presentación. ¿Y ese concurso dónde fue? ¿Qué es el me lo perdí? Ese no lo he visto. ¿Ese dónde fue? ¿A dónde fue? ¿Ese top 2 es donde lo sacan? ¿En la universidad piloto o qué? La central.